Hola y bienvenido a Comida Xera y Consejo de Pepi. Voy a preparar un potaje con sepia. Buenísimo para estos días que ya han empezado a bajar un poquito las temperaturas. No es que haga frío, pero, porque yo como veis voy en manga corta. No hace frío, pero ya no hace ese calor. Sofocante que teníamos. Bueno, os digo los ingredientes. Es muy fácil y está buenísimo. Bueno, pues mirad, yo tengo aquí 400 gramos de garbanzos ya en remojo. O bien lo podéis poner la noche anterior, o bien lo podéis utilizar los de bote. Son 400 gramos. 350 gramos de sepia, que ya la tengo cortadita. 1 cebolla, 1 cebolla, 1 cebolla, 2 dientes de ajo grande, 1 pimiento verde de los italianos, y 1 medio pimiento rojo, 2 hojas de laurel, 1 tomate rallado, aceite de oliva, 100 mililitros, 100 mililitros de vino blanco. ¿Te quieres cargar ya, ya, el oro de la vela? Charla, no, charla nada. Cardo de pescado o marisco. Pimentón de la vela. Un poquito de noz moscada. Pimienta molida. Sal. Y yo he frito una rebanada, que está partida, que la he partido, una rebanada de pan. La he frito, para luego después batirlo con los... Con estos ingredientes, cuando ya los tengamos el sofrito. Bueno, pues lo primero que voy a hacer, como ya tengo el pan frito, voy a apartarlo. Y lo primero que voy a hacer, va a ser el sofrito. Mira cómo se vacía, se monta, se piga unos... Unos meneos para arriba y para abajo. Digo, el mejor día se va a dar con el agua ese. Y el pico se lo va a ver achafado. Sí, sí, que sí, que eres un traste. Saluda por lo menos, saluda por lo menos. Su traste, que eres un traste. Ahora lo he enseñado a... A dar besitos. Dar besitos. El trastito, es un traste. Bueno, pues como queda un poquito de aceite de haber frito lo del pan, voy a añadir un poquito más de aceite, un poquito. Y voy a añadir lo que es la cebolla, los ajos y los pimientos, tanto el verde como el rojo. los voy a poner todos juntos. Esto, como digo, luego después, aunque queden un poco más grandes, da igual, porque esto luego lo voy a batir. Y le voy a poner un poquito de sal. Y lo voy a pochar. Y ya solo tenemos pochadito, le vamos a añadir el tomate que ya tengo rallado. Y lo vamos a dejar hasta que se consuma el agua del caldo y el tomate. Y luego después le voy a poner en el vaso de la batidora. Le voy a poner un poquito de pimienta. Eso ya a gusto de cada uno. Y le voy a poner una cucharadita también de nuez moscada. Siempre digo que a quien no le guste un ingrediente o algo, no cambia por otro, seguro no se lo ponen. Eso ya a gusto de cada uno. Lo estoy haciendo a mi manera. Ahora le pongo una cucharada de pimentón de la vera. Muevo rápido y lo pongo en el vaso de la batidora. Lo voy a poner con el pan. Lo bato y le echo un poquito de agua. Ahora, en la misma sartén, voy a poner un poquito de aceite. Voy a añadir el choco. No lo he limpiado siquiera. Como veis, coge colorcillo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es sartearlo un poquito hasta que empiece a soltar el líquido que tiene. Luego, este caldo que va soltando se lo voy a quitar. Y continúo ya con la comida. Pero el caldo se lo vamos a quitar. No lo vamos a dejar mucho rato porque si no, si lo dejamos que esté ahí hirviendo hasta que se consuma el caldo, se pone duro. Bueno, pues ya lo he retirado, como veis, el caldo. Ahora voy a poner aquí una cacerola donde voy a añadir y a encerrar. Donde voy a poner el choco. Y le voy a añadir. El vino. Voy a dejarlo un chispitín. ¿Dónde he puesto? Ah, aquí. Un poquito. Y ahora le he añadido ya lo que es el majado que he hecho. Lo vamos a dejar para que coja un poquito de sabor del vino. Bueno, pues ya que está casi consumido, queda nada. Ya no un pulín. Voy a poner este majado que he hecho. El pan, los pimientos, la cebolla. Ahora le he echado un poquito de caldo, de pescado, para poder batirlo. Y ahora lo vamos a dejar. Le voy a poner las dos hojas de laurel que ya tengo lavadas. Las voy a dejar un ratito. Nada, unos cinco minutillos nada más. Así que coja el saborcito y le añado los garbanzos. Ahora le voy a añadir los garbanzos que ya los tengo. Los he enjuagado un poco. Los vamos a poner aquí con la sepia. Uy, con la sepia. Sí. Para que coja saborcito. Y ahora cuando pase otros cinco minutos, ya le añado más caldo y lo dejamos coser. Hasta que se pongan los garbanzos y las sepias tiernas. Llevan cinco minutos cociendo con el majado que le he echado. Le voy a poner caldo. Le voy a cubrirlo un poco. Con el caldo que le he echado se lo he puesto caliente. Y ahora lo voy a dejar tapado. Que vaya cosiendo. Lo voy a dejar unos 15 o 20 minutos. Pruebo y si veo que están bien, pues ya cortamos. Si no, pues se le deja unos minutos más. Eso ya va a depender también de la sepia. Lo dejamos mientras cociendo. Bueno, pues lo he tenido 30 minutos. Cociendo. Y ya están tiernos los garbanzos, por supuesto, y las sepias. Voy a cortar. Y emplatamos. Bueno, pues os enseño emplatado. Mirad. Qué cosa más rica. Hoy vamos a probar. Bueno, pues toca probar. Y terminamos. Este plato que huele, que alimenta. Bueno, pues vamos a probar. Espero no quemarme. Y como siempre digo, por ustedes corazones. Qué sabor más rico tiene. Las garbanzas están súper tiernos. Y las sepias también. Lo he tenido, no sé si vos lo he dicho. Lo he tenido unos 30 minutos más o menos cociendo. Hasta que se ha puesto tiernos las sepias. ¿Ven? Dilo. Dilo, ¿qué haces? Dilo está más loco. Bueno, pues espero que os guste. Está buenísimo. Espero que os guste. Ya van apeteciendo. Pues como los platos de cuchara. Y bueno, pues daros las gracias a todos y a todas. Por ver mis vídeos. Por suscribiros. Por compartir con vuestras amistades y vuestras familias. Para así ayudarme también a mí. Y bueno, y espero que sigamos muchos años. Y bueno, yo compartiendo con ustedes y ustedes viendo mis vídeos. Doy las gracias a todos y a todas. Pido mejoría por María Luisa. Pido mejoría también por Yolanda. Que te anime también, cariño mío. Y ánimo, para arriba, para arriba. Y tú dices como muchas veces cuando yo estoy baja de ánimo. Y me pongo delante del espejo. Y digo, yo pargo mucho. Yo pargo mucho. Y yo lo digo unas pocas de veces. Grábatelo en tu cabeza. Que vale mucho. Y así no te hundes. Y así sales para arriba, cariño. Sal a la calle. Distráete. Que la vida es muy corta y hay que disfrutarla. Y no amargarse. Para... Para... Hay dolores también. Que se operó. Y Marisa. Cariño mío, que te mejore. Que poquito a poco vas comiendo y mira. Te vas mejorando. Y palante. Como os iba a decir. Un dicho que hay aquí, pero no lo voy a decir. Me vayan a decir algo. Para adelante. Siempre para adelante. Y a ver si coges más peso. Y te pones más animadita. Y... Y para arriba. Animarte, cariño mío. Pues un beso muy grande para todos y para todas. Todas las personas que os encontráis mal. Por H o por B. Por lo que sea. Animaros. Y... Un besazo muy grande para todos y para todas. Y hasta el próximo vídeo, corazones. Un besazo muy grande. Quería también felicitar a mi nieta que hoy día 23 ha cumplido ya 21 años. 21 años, madre mía de mi alma. Y parece que nació ayer. Pasa el tiempo volado. Como yo digo. El tiempo volado. Bueno, pues felicidades, cariño mío. Y que cumplan muchos más. Y que seas muy feliz. Un beso.